saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre eficaz en esta ocasión les voy a presentar como desarrolle esta pieza que se presenta en una competencia que la organiza tutorial bueno aquí fíjense que el sistema que está utilizando el sistema de unidades es el imperial aquí colgadas libras segundos el material es abs aquí está la densidad y esto que dice tier 5 es la dificultad es 5 creo que en esta competencia hay hasta 15 niveles de dificultad entonces bueno vamos a ver cómo hice esta parte y bueno y si tienen alguna algún comentario será bien recibido vámonos para allá para aplicar que estamos en explicar como siempre les muestro la versión y la revisión que estoy usando y ahora vámonos al diseño bueno aquí está la vista superior del diseño y fíjense y les voy a comentar que es respecto a la estrategia que usé aquí nos damos cuenta de que esta pieza tiene un plano de simetría por acá y si le desapareciera esta parte esta parte y esta parte la parte central también tiene simetría además de tener un plano de simetría por acá tiene otro plano de simetría para acá de tal manera que mi estrategia acá va a ser diseñar solo vamos a decir digamos así la mitad porque eran las dos partes que se obtienen al dividir la pieza en dos con este plano pero voy a empezar por acá y voy a dividir esa mitad no esa mitad este tubo lo voy a dividir por acá a lo largo de esta de un plano que pase por acá una vez hecho esto bueno hago la reflexión fíjense que esto es bien simétrico entonces voy a hacer una reflexión según un plano vertical y voy a obtener esta pieza de acá y aquí también hago lo mismo voy a crear también solo esta cuarta parte y la refleja una vez de aquí para acá y después la voy a reflejar de tal manera que no tengo que hacer muchos croquis sino voy a hacer dos solamente y el resto lo voy a hacer utilizando la a los subsea binders entonces vamos a ver esto esto está desde arriba vamos a verlo aquí desde el frente fíjense donde está el origen aquí y lo podemos ver también desde la derecha aquí está aquí está la pieza y ahora desde bueno podemos vamos a pasearnos por acá aquí desde atrás piense que las letras cambian aquí está pero aquí no tiene mayor cosa por la simetría pero donde si tiene un interés particular es en esta parte en esta parte en la derecha fíjense que aquí hay una parte que se ve vacía pero porque esto es opaco pero si nos movemos para acá aquí está la otra parte bueno vamos a ver qué fue lo que dice acá aquí uno de los detalles que hay que darse cuenta que hay que utilizar es lo que les comentaba hace rato de que el sistema que está utilizando el sistema imperial yo no le voy a cambiar a aplicar su sistema sino que me vengo para acá a la pieza y aquí le voy a decir que el sistema de unidades sea el sistema imperial aquí aquí podemos escoger lo que nos convenga y en el objeto pulgadas y libres bien eso es lo primero que voy a hacer y lo otro que se puede no lo vamos a hacer todavía pero después lo vamos a agregar y para utilizar en lugar de una macro voy a utilizar para calcular la masa lo voy a utilizar multiplicando densidad por volumen bien ok vamos aquí yo voy a empezar fíjense que la mayor información de esto está aquí en la vista frontal entonces esto va a ser para mí vamos a hacer el croc principal sin embargo no voy a tener que hacer tantas tantas líneas como están por acá les voy a mostrar las líneas que hice en la frontal fíjense que tengo solamente dos croquis y aquí entonces vamos a verlo vamos a ocultar esto y esto fue lo que esto es lo que me hizo falta en la vista frontal y en la vista superior lo que me hizo falta vamos a ver aquí esto es la superior y fíjense cuántas líneas hay por allí pero solamente vamos a usar esta voy a usar esta y de igual manera por acá en la frontal vamos a ver el número de líneas que se ven que se ven en esta parte de acá y aquí está croquis lo que tiene ok esto es así porque estoy utilizando la simetría que tiene el problema ok fíjense ahí está esto fíjense cuántas líneas cuántas segmentos y líneas tengo que hacer se ven ahí está bueno una vez que tenemos esto procedemos como les decía primero vamos a ocultar esto acá y también vamos a ocultar esto y a continuación empiezo acá voy a crear dos subtítulos acá voy a crear dos subtítulos vamos a ocultar esto y esto dos subtítulos y voy a empezar aquí bueno como les decía a partir de esto voy a colocar voy a generar este subtítulos y este acá esto lo que me va a permitir vamos a verlo ahora desde acá es hacer vámonos también al part design entonces voy a hacer este barrido según esta línea entonces selecciono esto y selecciono esto y obtengo esa primera parte bien ahí está eso es vamos a ver la imagen bien eso es esta parte de aquí esta sería esta cuarta parte de aquí sin contar esta la parte que se ve allá arriba ok seguimos una vez hecho esto vamos a hacer otro subjbinder para hacer una revolución ahí está esa parte y cuando le hacemos la revolución entonces obtenemos esta parte de allá bien fíjense que aquí está algo que hay que eliminar y eso lo vamos a eliminar con este pocket que venimos acá y a través de todo creamos esta parte ok ahí voy vamos ahora que voy a hacer bueno voy a hacerle una reflexión según este plano de acá ok para obtener esta pieza bien ahí tenemos la parte que es la completamente simétrica respecto a este plano bueno seguimos ahora las partes vamos a llamar esto pudiéramos llamarlo base y este subjbinder que me va a permitir hacerle otra vez con esta herramienta de barrido auditivo hacer dos partes tengo esta parte primero la de acá y otra vez selecciono esto y con este mismo camino obtengo la segunda parte la otra parte de la vamos a llamar eso base si ya tengo esto ya tengo esto bien adelantado ahora voy a crear un subjbinder a partir de la vista esta frontal vamos a colocarla aquí pero le doy un offset que va a ser igual a vamos a ocultar esto un momento y aquí vamos a ocultar esto y vamos a colocar acá el offset va a ser justamente la parte que va desde aquí hasta acá eso está aquí desde aquí hasta acá y luego voy a barrer desde aquí hasta acá y con eso obtengo obtengo esto que les acabo de mostrar que falta ahora bueno falta colocar esta parte y esta parte después hacer la reflexión tenemos acá ok bueno eso era ah no estaba por acá bien con esto y con esto si logro hacer otra vez utilizando esta herramienta todo esto lo hago así para evitar tener que colocar valores numéricos y aquí tengo entonces la pieza bien una vez hecho esto ahora nos vamos a ocultar esta parte y esta parte acá fíjense nos vamos aquí y eso me va a permitir según este recorrido obtener esta pared bueno vamos a llamar la pared bien y ahora lo que me hace falta es quitarle esta parte de acá y eso lo voy a hacer de esta manera ubico un un el subjet binder de esta parte que está en el frontal acá y ahora voy a hacer voy a eliminar hasta toda la todo lo que se atraviese por ahí y obtengo entonces esto ok momento esto que está acá bien una vez hecho esto podemos echarle un vistazo acá sí y fíjense a ver dónde se puede ver esto aquí nada aquí entonces fíjense que ya la pieza al menos la mitad vamos a llamarlo así está lista y ahora con una reflexión obtengo la pieza completa y bueno eso eso es así fue como trabajé para hacer esto si esto les ha gustado de esta manera bueno pueden comentarlo también pueden suscribirse al canal pueden darle like hacer comentarios y bueno esto es lo que respecta al diseño de la pieza ahora vamos con la densidad la forma en que calculé la densidad y bueno les voy a mostrar aunque ya les dije la vez pasada como lo hacía aquí voy a volver voy a hacer una una acotación muy pequeña bueno aquí le he agregado dos propiedades vamos a colocarla acá en data y le agregue estas propiedades densidad más y volumen como les dije la vez pasada y aquí por alguna razón esto utiliza comunidades de densidad por defecto kilogramos por milímetro público de tal manera que cualquier densidad que le colocamos allí va a ser muy grande si llegamos a colocar un kilogramos por milímetro público eso es exageradamente grande no sé si eso será lo hicieron pensando en una estrella una estrella de neutrones o algo así por el estilo pero como lo hice acá fue lo siguiente bueno el volumen lo se puede obtener por aquí le damos acá y le damos shape volumen y es suficiente esta propiedad ya la creen llamado volumen y la densidad también aquí hay que colocarla de esta manera porque si no no se va a ver aquí tenemos 10 cuánto mil 20 kilogramos por metro cúbico pero cuando se lleva eso a kilogramos por mil metros cúbicos que va a parecer cero si lo colocamos aquí directamente no vamos a ver la densidad pero así se ve está bien y cuando multiplico la densidad por el volumen obtengo la densidad que da el problema ok eso es bueno no sé qué otra cosa decirles por acá pero también vamos a ver acá esta parte aquí me hice uso de dos planos y el frontal o de dos vistas la frontal acá y la superior ok y con eso hice las líneas que tenía ok otra vez si esto les ha gustado lo invito a que le den like que compartan a la campanita y bueno comento pues esta vez vino con una invitación doble ok bueno un saludo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y 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 Gracias.